Un bizcocho fácil y rápido de cocinar, bajo en calorías y sobre todo innovador. Así es Upcake, creado por Food Design, la spin-off de la Universitat Politècnica de València, que ha conseguido el premio pascual a la mejor startup en la modalidad de nutrición y salud. En este producto se mezcla tradición e innovación, en una masa de bizcocho adaptada para su incorporación en un envase en spray. Para elaborarlo solo hace falta un minuto al microondas. Lo que hemos hecho ha sido adaptar un producto que ya existía en la alta cocina, es un poco la democratización de un producto de alta cocina. Entonces no necesitas nada más que comprar el producto en spray, como comprarías una nata en spray para tus fresas. Entonces en este caso lo que haces es que tienes una masa de bizcocho ya lista para hornear. Upcake se presenta además con una amplia gama de variedades, tanto dulces como chocolate, avellana o limón, como saladas. Quizá incluso es más innovadora, porque estamos menos acostumbrados a tomar bizcochos salados y hemos hecho de espárragos o de zanahoria o de brócoli o de queso. Cualquier tipo de sabor también en ese mundo puede ser interesante. El próximo reto para Food Design será comercializar el producto que ya está desarrollado y ha pasado las pruebas piloto. Hasta el momento hemos desarrollado las formulaciones, hemos hecho ya en planta unas pequeñas pruebas, pero nos falta ajustar las condiciones de envasado y después la línea de producción directamente. El premio Startup Pascual consiste en 5.000 euros en metálico y en servicios de mentoring, aceleración y asesoramiento tecnológico a cargo de Telefónica e IBM. Desgraciadamente en la industria alimentaria cuando uno quiere pasar de un prototipo a un modelo a ella a escala se necesitan grandes volúmenes, necesitas muchos envases, necesitas etiquetas, entonces este premio nos ayuda a seguir adelante con esta fase. Upcake ha competido con 360 propuestas de toda España en este concurso de Pascual en el que se buscan nuevos productos, formatos y envases, ingredientes, sistemas de procesamiento o de dispensación. En definitiva, soluciones que den valor añadido a los consumidores para lograr un estilo de vida saludable.